Música Bueno, bienvenido Roberto Rovere, actual rector de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Por venir a nuestro programa En Juego, este programa del Departamento de Educación Física, en el cual nos honra contar con la presencia en este día de nuestro querido rector. Y bueno, como hacemos normalmente de preguntar a cada uno de nuestros invitados, ¿quién dice que es Roberto Rovere? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de poder estar en esta serie de programación que han iniciado desde el Departamento de Educación Física. ¿Quién es Roberto Rovere? Un médico veterinario. Esto lo digo porque ha sido la medicina veterinaria uno de mis anhelos desde muy chico. Y bueno, lo he logrado. Siempre quería hacer eso cuando eras chico, y lo digo puntualmente por tu papá. Sí, sí, sí. Tuve muy claro el tema de la profesión desde siempre, o relacionado a las ciencias agropecuarias. Me gustó siempre muchísimo el tema de convivir en el campo, el tema de trabajar con los animales, el tema de la medicina, de curar animales. Lo que pasa es que después cuando uno comienza la carrera es como que vas viendo otras cosas, otras propuestas de lo que tiene cada profesión, porque sin duda uno va con una idea y después el abanico de opciones es mucho más amplio de lo que uno se imagina. Y bueno, de allí después fui definiéndome en otro tipo de actividades, y hoy en definitiva estoy dedicado en la facultad, en el área de cirugía, básicamente cirugía pequeños, ya como profesor en la Facultad de Agronomía Veterinaria, que bueno, por supuesto eso también es parte de las alegrías de haber logrado algo que a uno siempre lo ha deseado. Y por supuesto, bueno, todos los beneficios que uno obtiene de la gente, de la comunidad, cuando uno trabaja o se interrelaciona a través de un animalito con una persona, porque sin duda entran en juego una serie de aspectos que tienen que ver con los sentimientos que tienen las personas hacia los animales, y uno entra a mediar en eso. En este sentido, vos sabés que me hace acordar, una de las raíces del verbo curar viene también del verbo cuidar, y en este caso, mientras hablas me da para pensar que muchas veces también los cargos de gestión, como es ser rector, bueno, vos también has sido decano de la facultad, has pasado por todos los consejos, digamos, y creo que en eso también se puede evidenciar claramente que esto de ser un médico, ¿no?, que es curar, curar es también cuidar, y creo que un poco lo que decís vos, ¿no?, esta necesidad de ser sensible al otro para poder cuidarlo, ¿no? Sí, mira, hay una particularidad que tiene la medicina veterinaria, uno la compara a la medicina humana, y decís, ¿a quién se asemeja más?, y yo entiendo que se asemeja más a un pediatra, porque tenés que trabajar más sobre lo que estás sintiendo ese paciente que vos tenés, y tratar de interpretar a través de sus manifestaciones físicas, de su estado de ánimo, uno tiene que tratar de interpretar, no es una persona que viene y te dice, me duele el estómago, ¿no es cierto?, entonces, bueno, es un poco más fácil, bueno, pero cuando le duele, es muy distinto. Los animales no hablan, al menos no hablan, los sumos, el dueño te puede llegar a decir algo si es que le prestas mucha atención o no al paciente, y entonces, bueno, esto tiene que ver con eso de cuidar y también hay que prestar mucha atención, porque es importantísimo en la etapa previa, en un diagnóstico, el tema de lograr tener toda la información, y en eso es fundamental la que te puede dar el propietario, pero también es importante la que uno recauda a través de ese contacto con un paciente, digamos así, en este caso con una pequeña mascota, como es mi caso particular. Pero a mí la profesión me ha dado, además de esas alegrías, las que he podido concretar a través de logros y alcanzar ciertas metas dentro del ámbito de la universidad. Por supuesto, mi meta en la universidad siempre fue la de lograr trabajar como docente, trabajar donde estoy hoy, que es el hospital de clínica, en estos momentos es imposible, pero digamos son las cosas que uno más anhela y por las cuales se siente muy agradecido, y el hecho del contacto con los estudiantes, el agradecimiento de los futuros colegas, realmente es lo que más te llena, sin duda. Pero después las circunstancias de la vida te van llevando a otras cosas, vienen los desafíos, y entre esos desafíos, bueno, como vos comentabas, la oportunidad de participar en diferentes actividades en el ámbito de la facultad, me ha tocado ser secretario técnico, además de consejero directivo, y bueno, poder llegar a ser decano de la facultad también, una instancia que a lo mejor uno no, concretamente no la tenía como un objetivo firme, pero bueno, las circunstancias se van dando, tiene mucho que ver con un trabajo permanente también, porque más allá de mi actividad estrictamente docente, también he tratado de participar siempre en otras actividades en las cuales nos ofrece la universidad, y entiendo que uno tiene que estar comprometido. La actividad de gestión, en sus distintos niveles y sus distintos ámbitos, creo que son también parte de la responsabilidad que nos toca como docentes. No podemos venir solamente a dar clase e irnos, creo que la universidad implica, y la labor docente universitaria implica un compromiso un poco mayor. Y bueno, en ese sentido he tratado de ir llevándolo adelante y cumplir, y me ha dado la posibilidad de llegar, en este caso, a un cargo de gestión, como es el del decanato de la facultad. Y del mismo modo, trabajando en otros niveles en la universidad, he tenido la suerte de poder acompañar algunas gestiones en la Secretaría General, y además de eso, por supuesto, también en otras actividades que a veces la gente lo desconoce, o el Consejo Superior, y bueno, llegar finalmente a esta última instancia, que realmente creo que es un logro y un desafío muy grande, que es el rectorado de la Universidad de Río Cuarto. Roberto, poca gente, o no sé, sabe que vos tenés una gran vinculación con la educación física, fundamentalmente a partir de tu padre, ¿no? Y si un médico cuida o cura los animales, tal vez de tu padre también por ahí, ¿no? ¿no? Pudiste descubrir este cuidado de los cuerpos, este cuidado del movimiento de sus alumnos, que te hace tan dinámico, tan... ¿qué es lo que recordás de ese padre profesor de Educación Física? Mira, yo te digo que una de las cosas que me dejaron lindas vivencias, justamente ha sido el tema de hacer actividades en lo que era el ámbito de la Educación Física, dentro de esas actividades ustedes las continúan haciendo, que eran los campamentos. En una época se realizaban mucho más asiduamente, hoy las actividades están más acotadas por algunas otras problemáticas, pero antes era común salir a hacer los campamentos, desde los colegios primarios, secundarios... Y bueno, uno salía con un profe, y yo con mi viejo, más allá de las que me tocaba a mí, también salíamos a veces a algunas actividades que organizaban desde los colegios, donde él participaba, y eso me llevó, por ejemplo, al tema de reconocer esa actividad en el ambiente libre, ¿no? El contacto con la naturaleza, valorar el estado natural, valorar todos los seres vivos en ese contexto en el que uno está, en ese momento, y creo que eso es parte también de los aprendizajes que uno tiene en estas instancias. Después siempre, mi viejo nos llevaba, había partidos en un colegio, él estaba muy dedicado al básquet, por ahí ha sido entrenado de básquet también, ha estado también en la Universidad de Cuyo, trabajando en el Departamento de Educación Física, e incluso en el Instituto de Educación Física en Mendoza, y bueno, cuando habían campeonatos, habían actividades, allá íbamos. Yo el básquet personalmente, si bien a mi viejo le gustaba mucho, yo no lo me gustaba, no lo compartía mucho. ¿Y cuál es el deporte que...? Yo siempre hice vole. El voleibol, sí, me gustó muchísimo, de hecho, jugué en la Universidad de Mendoza, la Universidad de Cuyo, que tiene un equipo que todavía sigue compitiendo en la primera división del voleibol mendocino. Y bueno, yo empecé el voleibol prácticamente de todo mi secundario, parte final de la primaria y todo el secundario, hasta que me vine a Río Cuarto, estuve haciendo voleibol y trabajábamos muchísimo, muy fuerte. Por supuesto que lo compartíamos, lo mantuvimos en familia los partidos de voleibol, éramos de los cuatro hermanos, tres hacíamos voleibol. Así que los fines de semana era ir a jugar partidos y, bueno, en toda la familia, ¿no? Mis hermanas, mis hermanos, compartíamos esos momentos. Así que eso es realmente muy grato. Y en ese sentido, bueno, con él aprendimos a valorar la actividad física, realmente. Como parte, yo diría, como un complemento a la vida diaria, como una necesidad. Quizás sin querer, parte de una terapia cotidiana para ayudar a sobrellevar las otras cuestiones que a veces por ahí te juegan malas pasadas o situaciones de la vida que se dan. Y, en cambio, estos son momentos gratos para compartir, más allá de lo que uno comparte en la familia. El hecho de incorporar amistades y poder justamente tener contacto con otras personas, con otras vivencias. Compartir momentos difíciles, porque uno cuando compite tiene momentos difíciles. En un equipo hay que saber compartir, hay que trabajar en conjunto y hay que forzarse en conjunto. Entonces uno aprende, de alguna manera, sin querer, esa forma de convivir, que normalmente no se da o no se da a lo mejor en un deporte individual. Que, por supuesto, también tiene otras exigencias que hay que rescatar. En ese sentido, yo creo que también es tan duro, a veces, o más duro, un deporte individual que uno grupal. Pero, digamos, uno va aprendiendo a convivir, a sobrellevar momentos difíciles, a disfrutar los buenos momentos con los amigos y es un complemento de la vida. Vamos a ir a... te invito a ir a un corte y ya vamos a continuar. Cómo no, cómo no. Universidad Nacional de Río Cuarto. 45 años de educación pública. Roberto, qué interesante la mirada esta de un médico sobre el fenómeno del deporte. El deporte este que ha, prácticamente, ha globalizado muchas de las costumbres y que se ha vuelto omnipresente, ¿no? ¿Cuál te parece que es la mirada que tendría que tener una universidad nacional, que además es una de las pocas universidades que posee en su departamento un departamento de educación física puntual? ¿Cuál tendría que ser el aporte, ya sea hacia adentro de la universidad y hacia la sociedad en esta relación con lo deportivo, tanto en la mirada como tanto también en la vinculación con las prácticas? Bueno, me parece que hay muchos aspectos para considerar. Yo creo que es importante el hecho, como te decía recién, de la educación física tomada desde distintos aspectos, pero fundamentalmente con el tema del sentirse bien. Y creo que acá hay un gran desafío. Si bien ha habido muchos cambios de paradigmas en la educación física que se vienen dando, creo que va a ser difícil cambiar un paradigma al otro porque creo que sería un error. Creo que, en todo caso, hay que ir complementando aquellos paradigmas de la educación física con los actuales, porque ninguno descarta al otro. Pensando en esta amplitud que uno tiene que dar, en las opciones de la educación física o el deporte disponible para todos. Sí. Mirá, por ejemplo, cuando yo estudié, la formación de educación física era fundamentalmente deportiva o deportivista. Eso es un hecho, un dato. Y ahora, además de esto, ¿qué es lo que vos ves como rector de estos grandes cambios? Y, por otro lado, la potencialidad de los aportes hacia adentro y hacia afuera. Bueno, yo creo que justamente estos cambios que se van dando en la forma de ver la actividad deportiva tiene mucho que ver la universidad. Porque, de hecho, en las universidades ha comenzado a profundizar en esta actividad que parecía que estaba fuera. Afortunadamente, nuestra universidad fue una de las primeras a nivel país en adoptar la educación física a nivel universitario como carrera. Creo que eso es fundamental porque también permite complementarla en la formación con esto de ir investigando, ir evaluando, ir estudiando, qué sucede. En distintos aspectos, porque en la educación física, como decías, la tenemos tan involucrada, tan metida en tantas actividades o tipos de actividades que estamos realizando por distintas razones. Porque yo puedo realizar una actividad física por una necesidad de rehabilitación. La puedo hacer porque me gusta, porque quiero salir a hacer fútbol y salgo. Porque me gusta un deporte de alta competición y quiero exigirme para llegar a participar en un juego olímpico. Estamos hablando de distinto tipo de actividad y distinto tipo de exigencia en uno mismo. Porque la quiero llevar a las clases sociales más necesitadas. Porque no tienen opción, desde la educación a lo mejor primaria, de poder hacer y llevar adelante actividades físicas como a lo mejor debería hacerse. Como en algún momento se hacían, pero por supuesto con otros objetivos. Era una exigencia más taxativa con estructuras en cuanto a las metodologías, pero era para todo el mundo. Hablando de los colegios, de los niveles de enseñanza primario y secundario. Hoy quizás está un poco más abierto eso con otras posibilidades. Pero a veces esas posibilidades también hacen que no esté disponible para todos. O por disponibilidades de docentes, o por disponibilidades de los espacios físicos. Hoy ya no tenemos las canchitas de fútbol como teníamos en todos lados. Entonces parece que no, pero esa posibilidad también acota la posibilidad de los chicos o de los jóvenes de poder llevar o tener una actividad deportiva o una actividad física. Hablemos concretamente de la actividad física. Volviendo un poquito atrás, es decir, el tema de también trabajar con chicos con discapacidad. Como una forma de recreación o una forma también de estimulación o rehabilitación. Es decir, cualquiera de las dos formas que uno lo mide. Entonces creo que el espectro se ha ampliado muchísimo de lo que yo puedo pretender con una actividad física, educación física, cultura física o no sé, todas las formas que pudiéramos llamarla. Yo recuerdo que cuando mi padre estuvo en deportes en la Universidad de Cuyo, habían presentado un proyecto donde ciertas horas de actividad docente, de actividad de educación física eran obligatorias para los estudiantes de primer y segundo año. En varias carreras, no se daba en todas, pero sobre todo en las humanísticas, que uno suponía que la inactividad propia por la modalidad de trabajo, mejor no el que hacía agronomía o qué sé yo, el que hacía geología, que a lo mejor se la pasaba caminando los cerros. Es decir, estaba implícito que dentro de la modalidad de la carrera tenía algún tipo de actividad. Pero de todas maneras, una idea fue esta, que creo que acá también en algún momento se pensó en eso y después lamentablemente se dejó de lado. Por supuesto que hoy se están ofreciendo también una serie de actividades paralelas, donde cualquier estudiante, cualquier docente, cualquier miembro de la comunidad puede incorporarse a una actividad física o deportiva que le guste dentro de lo que uno puede estar ofreciendo. Pero bueno, esto parece que también es un tema que hay que estar analizando. Es decir, ¿qué ofrecemos? ¿A quiénes? Y creo que el primer compromiso es, por supuesto, con la comunidad universitaria y después el compromiso que tenemos hacia la comunidad en general. Claro. En ese sentido, yo pienso, Roberto, que la universidad tiene un fuerte compromiso y tendría que tener un compromiso aún mayor con las instituciones deportivas de nuestra ciudad. En nuestra ciudad, la ciudad de Río Cuarto es la decimoquinta ciudad en el país. Y creo que contar en la universidad con un departamento de educación física, con un área central de deporte, creo que nos tiene que comprometer también mucho más para con la sociedad y fundamentalmente para con las instituciones de la sociedad. Acá tenemos muchos clubes, tenemos... Y bueno, creo que en estos últimos años se ha avanzado muchísimo. Tenemos a nuestros estudiantes también haciendo práctica, no solamente en instituciones deportivas, sino también en lugares de fuerte exclusión social, a partir de muchas prácticas sociocomunitarias. Y creo que esto posiciona también a la educación física al menos en una visualización de una oferta académica que indudablemente se ve que está funcionando bien porque somos, creo que, la segunda o tercera carrera más grande de toda la universidad. O sea que, indudablemente, que se vienen haciendo muchas cosas bien, ¿no? Y que el campo de conocimiento, el campo de práctica de un profesional de la educación física, indudablemente que se ve para los que van a estudiar como un campo posible y viable, ¿no? Bueno, yo creo que hoy uno lo ve cuando se reúne, por ejemplo, con algún intendente. Y el tema de la necesidad de las pequeñas localidades a nuestro lado de poder contar con lugares de esparcimiento o contar con el personal para poder llevar adelante determinadas actividades, lo mismo sucede con los adultos mayores, donde también hoy vemos más incorporadas actividades físicas necesarias. Entonces, creo que está generando una gran demanda, no solo porque, a ver, la universidad puede llegar a cubrir todo, creo que va a ser imposible, pero la responsabilidad primaria es en la formación y la concientización de aquellos que van a trabajar en el medio, que van a tener que participar en su comunidad, en este tipo de actividades. Porque también convengamos que hoy el desafío muchas veces pasa por las actividades deportivas de alta competición, claro. Entonces, concentran la posibilidad o la atención o las posibilidades de trabajo que puede tener un egresado en educación física y desmerece la atención hacia la comunidad a la que muchas veces, y que por supuesto nos debemos, y que muchas veces nos reclama, ¿no? Que es aquellos que, bueno, tienen menos posibilidades. Empezando por los chicos, yo insisto en esto, creo que hay que trabajar mucho, las escuelas primarias, con el tema de concientizarlo en la importancia de la actividad física, porque además es una terapia. Y el hecho de estar encerrado en un aula varias horas por día, o en su casa varias horas por día, da la posibilidad de disipar la mente y la energía en otro tipo de actividad y no que se descargue en actividades de violencia, de bronca, de malestar, ¿cierto? Por eso creo que es una terapia cotidiana que uno debería estar adoptando. Es como tomar el agua todos los días. Y me parece que es importante trabajarlo esto, y trabajar sobre todo en el tema de que nuestros estudiantes tomen conciencia de la importancia que tiene la educación física. Y después, por supuesto, la responsabilidad que nos cabe desde el punto de vista social, tanto a docentes como a estudiantes, de incorporarnos a estas actividades que vos mencionabas, ¿no? O sea, a través de las prácticas, a través de voluntariados, de estar participando en actividades recreativas con los jóvenes y, por supuesto, también con los adultos mayores que, por supuesto, tanta necesidad tienen de relacionarse. Y esto también, acá está lo otro, o sea, no es solo la cuestión física, sino la cuestión afectiva, emotiva, el poder juntarse, el poder conocerse, intercambiar opiniones, experiencias, porque de ahí surgen, sobre todo en la gente mayor, que a veces está tan sola, tan aislada, siempre esto, como la danza, ¿no es cierto?, da la posibilidad de que la gente se reúna y pueda retomar su verdadero sentido, que es lo social. Formar parte y sentirse formando parte de una sociedad. Bueno, muchas gracias, Roberto. Se nos acabó el tiempo. Muy, muy agradecidos en el nombre del programa, en el nombre de todos los televidentes y, fundamentalmente, en el nombre propio que te haya hecho una escapadita en tus rutinas diarias para venir a compartir un poco sobre tu visión. Muchas gracias. Bueno, por favor. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a ustedes cuando quieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!